Bueno, tenemos que iniciar este evento y me toca darle la bienvenida, a pesar que no estoy la persona que acorre, pero de alguna manera también quiero agradecer justamente a los organizadores. Estamos co-organizadores y quiero únicamente, soy de la Embajada de Francia, Instituto Francés, y usted lo sabe porque ya no es la primera vez que vienen en esta sala, en este lugar maravilloso de encuentro. Quiero decir que cuando llegué a Sevilla hace dos años y medio, el primer acto que me tocó presentar fue la llegada de Machacenar. En este mismo sitio, en la terraza, estaba un día un poco mejor, con sol, y desde este día nunca paramos de colaborar con la Fundación Tres Culturas. Muchos autores, la Glacimani, sobre Camus, hicimos muchos ciclos y realmente para nosotros no solamente es importante colaborar en el campo de la literatura, en el campo de los debates de ideas, pero trabajamos en muchos otros campos, exposiciones, música, porque nos parece un lujo tener a un centro cultural como el de la Fundación Tres Culturas y como representamos Francia y la Francofonía. También es un lugar de convivencia muy importante para nuestra visión actual de la cultura y de la Francofonía. Entonces, un gran agradecimiento también a todos ustedes que realmente cada vez están respondiendo de manera magnífica a nuestra convocatoria, a nuestra llamada. Y hoy, obviamente, nos toca un gran momento, gracias a la venida de Tar Bendelún, que sé que para él es un, yo no diría un esfuerzo, pero presentar su libro en distintos lugares es, quiere decir, mucha dedicación, mucho viaje. Y él lo hace con un cariño, con un compromiso tremendo. Hasta que mañana, por ejemplo, va a encontrarse con alumnos del Baxibak, con 140 alumnos. Y el jueves va a estar en Madrid, porque como es miembro de la Academia Goncourt, va a estar también el presidente del premio Goncourt, que también se va a compartir dentro de los estudiantes de las universidades de España que participaron a elegir su propio premio Goncourt. Entonces, gracias a la Fundación por la acogida, por la maravillosa organización y gracias a TAR por estar con esta disponibilidad, esta entrega con nosotros, con los jóvenes y con nosotros. Gracias y que lo pasas muy bien. Bueno, buenas tardes. Como director de la Fundación Tres Culturas, quería darle en primer lugar a todos ustedes las gracias por, como siempre, haber atendido, como decía ahora María Cristín, nuestra convocatoria. Gracias. Este es un acto que organizamos junto con el Instituto Francés. Quiero agradecer la presencia aquí del señor cónsul de Francia también, del señor cónsul de Marruecos, que nos acompaña, y a los que le agradecemos su presencia. Para nosotros es un gran honor contar hoy con dos escritores de primera fila, Lorenzo Silva, del que después diré muy brevemente unas palabras, y de Tahar Benyelou, Benyelou, que es probablemente el escritor marroquí más importante en este momento. Un premio Goncourt, en fin, creo que hablar de la trayectoria de este hombre es complicado. Para nosotros, que somos un centro difusor de la convivencia, especialmente entre Marruecos y Europa y España y Francia, desde luego no hay mejor representante de ese emblema que Tahar Benyelou. Este libro, que se va a presentar hoy aquí, del que hablarán ahora con más extensión, evidentemente, Lorenzo y nuestro gran invitado de hoy, solamente quería decir sobre él una cosa. Es un libro que, como él mismo dice, ha tardado 50 años en escribirlo. 50 años no en escribirlo, pero sí en atreverse a escribirlo. En contar una experiencia muy traumática, vivida de joven, y que de alguna forma el mismo hecho de que se cuente, y que se cuente por una personalidad literaria como él, significa un avance en sí mismo. Yo les recomiendo a todos ustedes, como hago siempre, que lean y que compren este libro, porque el mejor destino de los libros siempre es ser leídos y ser comprados. Y, bueno, ya a continuación quería agradecer a los colaboradores en este acto, la editorial Cabrés Volter, como siempre, que nos ha ayudado históricamente, y la Fundación José Manuel Lara, que también es colaborador habitual de esta casa. Agradecimiento a los clubes de lectura que se unen y colaboran con nosotros, el club de lectura nuestro, Tres con Libros, del que estamos celebrando ahora el décimo aniversario, y que les animo a que se sumen a los actos conmemorativos de este décimo aniversario, el de Sanlúcar la Mayor y el de Alcalá de Guadaira, que están aquí acompañándonos. Después del acto de presentación, pues habrá la firma de libros, la firma de ejemplares, por parte del autor. Y el acto va a consistir fundamentalmente en una charla, después también tendrán ustedes la posibilidad de hacer alguna pregunta, pero fundamentalmente en una charla con Lorenzo Silva, que es un hombre y un escritor con una amplísima trayectoria. Yo creo que todos hemos leído todas o cada una o algunas de sus novelas. También la propia serie policiaca protagonizada por los investigadores de la Guardia Civil Belivacua y Chamorro, Virginia Chamorro, él es Guardia Civil Honorario, supongo que por la serie. Y además, después tiene una trayectoria, Premio Nadal, Premio Planeta, novelas como La flaqueza del bolchevique, Noviembre sin violeta, La sustancia interior, Niño feroce, Música para feo, en fin, libros reportajes sobre la presencia de las tropas españolas en Irak. En fin, Lorenzo Silva es uno de los autores más reconocidos de la literatura española y nosotros también le agradecemos muchísimo que haya querido acompañarnos en este acto, que su propia presencia también lo engrandece. Así que yo, sin más, le doy las gracias a los grandes protagonistas de este acto y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más a venir a esta fundación y gracias también por invitarme a participar en esta presentación y conversación con Tarvin Yeloun, que, como bien decías, es probablemente uno de los escritores marroquíes o el escritor marroquí con más proyección internacional en este momento, con una dilatada carrera en la que hay numerosos títulos y también premios, como el Premio Goncourt, uno de los premios más prestigiosos en lengua francesa, y un autor que en este libro hace un viaje que supongo que es un viaje difícil, supongo que es un viaje difícil primero porque es un viaje a una experiencia personal, como se decía antes, de carácter traumático, pero también porque es un viaje a un tiempo muy lejano y un viaje a esos recovecos profundos de la memoria. Cuando yo empecé a leer este libro no pude dejar de reparar en el hecho, en la casualidad, que no tiene mayor importancia, pero que para mí como lector no podía pasar inadvertido, de que empieza justo el año que yo nací, el año 1966, que es el año, yo nací un mes antes del día que empieza esta novela, tenía yo un mes y diez días en la fecha en la que arranca esta historia. Bueno, es un momento interesante, los años 60, la mitad de los años 60, es un momento interesante en el mundo, el mundo se está viviendo simultáneamente en la guerra de Vietnam, los movimientos de liberación nacional, digámoslo así, en algunos lugares del mundo, de África, los experimentos revolucionarios en América Latina. En España estamos viviendo bajo una dictadura que está en su último trecho y en Marruecos se vive bajo unas circunstancias también difíciles. Son esas circunstancias difíciles las que sacuden y zarandean al protagonista de la historia, que es el propio autor, el propio autor que en ese momento es un joven, un joven de poco más de 20 años, que está en la universidad, que participa en algún movimiento estudiantil, pero de una manera, pues como él mismo dice, en algún momento más ingenua que beligerante, pero en una reunión, en una reunión en la que tiene la mala suerte de estar, se produce una entrada policial, se toma la afiliación de todos los que allí están presentes y lo que sucede poco después es que a 94 estudiantes se les convoca para incorporarse de manera obligatoria a una unidad militar en las inmediaciones de Meknes, para hacer un servicio militar obligatorio, que en ese momento no existe como tal en Marruecos, pero que sí se impone a estos estudiantes considerados como disidentes. Son los tiempos en los que el hombre fuerte de Marruecos es el general Mohamed Ufkir, el personaje que en cierto modo preside la transición desde la colonia, desde la colonia o el protectorado, que era como se llamaba técnicamente franco-español sobre Marruecos, al Marruecos independiente. Mohamed Ufkir pasa de ser ayudante del residente general francés a ser el hombre o uno de los hombres de confianza del nuevo rey y se convierte pronto, tras la muerte de Mohamed V, en el hombre fuerte del régimen, el hombre fuerte del régimen que dirige sus servicios de información, que dirige sus servicios policiales y que trata con mano dura a los opositores al régimen o a quienes simplemente parecen opositores. Se evoca en la novela ese momento, esas movilizaciones que se producen en Casablanca y en Rabat, y esa imagen, esa imagen que se cuenta y circula por ahí, no está grabada por ninguna cámara, pero sí se cuenta y ha quedado como una imagen en la memoria de los marroquíes, del propio general Ufkir, en un helicóptero ametrallando a los manifestantes que están en las calles de Casablanca. Bueno, pues ese es el duro contexto en el que arranca esta historia. Y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle a Dhar Ben Yeloun para arrancar esta conversación, se la hacía justo antes de entrar, pero me parece que es un buen punto de partida y me gustaría compartir su respuesta con todos los que nos escuchan. Hablamos de un texto, de una historia que está inspirada en vivencias propias del autor, vivencias que están descritas con detalle, y yo la primera pregunta que le quería hacer es hasta qué punto debemos considerar el castigo un texto autobiográfico, una novela, una recreación literaria de hechos reales, es decir, cuál es la medida en la que la invención interviene en esta historia, en este libro, que yo he tenido la sensación leyéndolo de que es bastante poca. Sí, buenas tardes. Antes de conquistarle a Lorenzo, quisiera primeramente agradecer a la Fundación Tres Culturas y al Instituto Francés que me permiten estar aquí con vosotros y hablarle un poco de este libro que es un poco particular en mi itinerario de escritor. Es totalmente autobiográfico de lo que yo he vivido, personalmente, pero como está escrito de una manera literaria, pienso que hay cosas que probablemente, digamos, arregladas, inventadas, pero muy poquitas cosas. Hay, por ejemplo, personajes que son camaradas, a veces, pues, uno era la síntesis de otros personajes que estaban ahí. Es un poco la cocina literaria, ¿verdad? Pero el conjunto del libro es un testimonio real de una época que menos mal está pasada y que desemboca en lo que se llamó después los años de plomo, con los dos golpes de Estado, con el Estado de excepción. Además, Marruecos estaba en una situación impresionante de poder absoluto. Por lo tanto, Marruecos pasó por momentos muy difíciles y creo que la literatura a veces puede ayudar a los historiadores. Es decir, que desgraciadamente nuestros políticos en Marruecos no suelen hablar mucho y no suelen escribir memorias ni testimonios. Lo que ocurre es que muy pocos han tomado la pluma. Apenas uno o dos han escrito su relato, su memoria. Y es a través de mi escritura que puedo contar este Marruecos de los años 60 porque mi pequeña historia personal, un joven de 19 o 20 años enamorado con una que estudiaba filosofía con una novia que se encuentra con unos brutos en un campamento militar. Esa es mi pequeña historia personal. Pero esta va también a asociarse a la gran historia de Marruecos porque, como lo veréis, los mismos oficiales que estaban encargados de maltratarnos y de cumplir ese castigo que se nos imponía son los mismos oficiales que el 18 de julio de 1971 van a llevarse suboficiales de la cuartelamiento de Ahmamut e ir a hacer un golpe de Estado y atacar al rey durante su cumpleaños que había invitado a sus amigos. Iba a ver ahí una matanza. Y en su momento, hay que decirlo, ese día estaba en Tanger y yo me veía la televisión y era extraordinario. Había un periodista muy conocido en Marruecos que cuando hablaba del rey se le saltaba la lágrima y de pronto estaba ahí diciendo se ha terminado este régimen empodrido, es el ejército que ha tomado el poder. Y yo decía, ¿qué ejército? Y yo escuchaba la palabra del general y del comandante Ababu y él debía de tener con información de ese golpe de Estado. Y yo sabía qué brutalidad podía ejercer esta gente y la monarquía se salvó por los pelos porque si esos oficiales hubiesen conseguido su propósito, Marruecos sería hoy como Siria o Irak o el Líbano, un país que ya no existe. Por lo tanto, invento, pero al mismo tiempo la historia está ahí y es un libro personal, sin duda. Y pienso que todos aquellos que tienen 20 años lo pueden entender. Y al mismo tiempo, no es un libro de odio ni de venganza, al contrario, en absoluto. Bueno, yo iba a intentar preservar con mucha dificultad, la verdad, porque pensaba que me iba a costar la sorpresa final que hay en esta historia, que es que los mismos personajes que aparecen como los carceleros de estos 94 universitarios, poco después, cuatro años después, se convierten en los ejecutores de ese golpe en el Palacio de Esgirat. Pero como el propio autor me ha relevado de mantener esa intriga, pues ya lo siento. Leyendo el libro, la verdad es que impacta esa coincidencia, impacta la coincidencia, yo no tenía esa información previa, e impacta que esos mismos militares, que son los carceleros y los que están ejecutando el castigo sobre los opositores, se conviertan en los que llevan a cabo el golpe contra el rey, todo con una brutalidad, como dice el propio Tajar Benjelun. Hay algo en el inicio del libro que quizá marca mucho su tono y que llama la atención. Los opositores, los estudiantes que reciben este castigo, parecen no solo el protagonista, sino los demás, personas bastante ingenuas y, en el fondo, bastante inofensivas. Y la respuesta que se ejerce contra ellos es enormemente violenta y enormemente cruel. Parece que hay como una suerte de desproporción entre la mínima amenaza que representan esos estudiantes para el régimen y el castigo tan terrible, tan largo y tan sostenido al que se les somete durante 500 y muchos días. Sí, en este tipo de regímenes hay algo que es común. El jefe de Estado no llega a los detalles. Pide a un quien, por ejemplo, estaría bien darle una lesión a estos chavales, ¿verdad? Él lo interpreta, después se interpreta, después el otro hace lo que le da la gana, este general. Y es un poco lo que ocurrió. Y ahora paso a otra cosa, porque seguimos la historia. Lo que pasó el 29 de octubre de 1965, cuando el general Ufkir llegó a París para convencer al oposidor socialista Ben Barca de volver a Marruecos y a la época Ben Barca tenía proyectos internacionales que eran la CIA, irse a Estados Unidos y entonces, claro, el rey mandó al general diciendo oye, intenta apaciguar un poco ese opositor que tengo en París. Fue a París para decirle que se volviera. Obviamente, Ben Barca lo arrestaron, lo escondieron en una vila. Y Ufkir, como solamente sabía de brutalidad y de tortura, lo ha torturado. Y es ahí, de pronto, donde Ben Barca va a morir de un ataque al corazón, se disuelve el cuerpo en ácido y jamás encontramos su cuerpo. Y eso es lo mismo. Claro que el rey no pidió al general Ufkir de ella matar Ben Barca, no era un asesino, no era estúpido. Dijo simplemente, tráeme a Ben Barca. Entonces, castigar a esos estudiantes que han hecho esas manifestaciones horribles en Casablanca, él dio quizás esa orden al general Ufkir, y el otro lo interpretó a su manera. Y claro que éramos ingenuos, porque nosotros no éramos militantes, nunca habíamos visto un arma, nunca pensábamos tirar el gobierno. Nos gustaba la monarquía, la monarquía no éramos antimonárquicos, al contrario, pero estábamos contra eso, gente como Ufkir y otros personajes siniestros que van a traducir la represión de este régimen, ¿verdad? Pero éramos estudiantes comprometidos, eso sí, estábamos en la unión de estudiantes de Marruecos, algunos eran comunistas, otros marxistas-leninistas, otros progresistas, pero de verdad, cuando uno es joven, finalmente, como dice Emil Sierra, la juventud es siempre fanática, no puede ser apaciguada y buscando un consenso, por lo tanto, estaba contra el régimen y no podíamos concebir estar en la facultad en Rabat y ser del régimen. Y para nosotros, ser estudiantes, era ya una forma de ser o de estar contra el régimen, porque la contestación tenía que formar parte de nuestra juventud y ser joven era ser contestatario. Bueno, la verdad es que Ufkir, que hay que decir que a raíz del llamado afer Ben Barca, luego no pudo volver a Francia, ¿no? Alguien que tenía muchas condecoraciones francesas precisamente por los servicios prestados tanto en la Segunda Guerra Mundial como en Indochina, es un personaje sugerente, yo creo que es un personaje que tiene realmente una tragedia y una novela que hasta donde yo sé ningún autor marroquí se ha decidido a escribir, ¿no? Aparte de esta participación en la fase de la represión que acaba llegando a estos estudiantes, después del golpe de Esgirat, él encabeza la represión de ese golpe, pero hay que recordar, para quien no lo sepa, que solo un año después se produce otro golpe de Estado, un ataque con cazas al avión real y que después de ese atentado, de esa nueva intentona, es el propio general Ufkir el que resulta acusado de haber organizado el golpe, muere, vamos, muere, se le quita la vida fulminantemente y su familia sufre una represión terrible con un encierro tremendo, que cuentan después algunos de los supervivientes en sus libros. ¿Qué significación crees que tiene la figura de Ufkir en la historia de Marruecos? ¿Qué papel juega? ¿Y no te parece que no tendría tal vez una novela, una historia, que alguien se acercara a este personaje que durante casi dos décadas es el hombre fuerte del país y en cierto modo dirige la transición desde el protectorado hacia el Marruecos independiente? Ufkir es una herencia de la colonización porque, como usted dijo, había estado en Indochina con el ejército francés y era un regalo del ejército francés a Marruecos. Lo que pasa es que Ufkir, su cultura política era muy escasa. Era servidor de la monarquía al mismo tiempo que tenía tal poder que no quería jugar ese papel segundón, quería ser el dirigente del país. De alguna manera tenía ese papel de número dos del país porque estaba en todos los sitios, se le temía mucho y era alguien que para nada era divertido. Me recuerda un poco a estos generales de América Latina tan sanguinarios, y Ufkir puede ser un personaje de novela salvo que hubo el testimonio de Marika de su hija que salió después de 18 años de vigilancia a domicilio y como tuvo que vivir con los hijos vivía en el palacio con los hijos de Hassan II y al día siguiente fue encarcelada. Entonces, la venganza de Hassan II sobre la familia Ufkir fue un desastre y un error porque cuando le hizo le hizo la pregunta a Hassan II dice él mismo hubiera hecho lo mismo con los míos pero no está bien vengarse en los hijos como lo hizo y creo que eso le ha seguido hasta la muerte porque muchos periodistas volvían con el tema de la familia de Ufkir. Pero Ufkir hubiese podido ser un personaje de novela pero personalmente yo he escrito muchas cosas sobre él y también un periodista francés que hizo una bibliografía sobre Ufkir pero es alguien este Ufkir que era tan misterioso jamás hablaba yo nunca se le ha visto hablar ni hacer declaración en televisión no conozco su voz nadie conoce su voz era un hombre muy misterioso hubiese sido un personaje silencioso un poco como en la mafia que no se ve nunca la cabeza de familia alguien que está oculto y que da órdenes es un poco ese su papel de gracia Marruecos ha pasado por esa etapa y hemos perdido muchos años mucho tiempo con esas historias debido a ese apetito de poder porque en el primer golpe de estado hubo centenares de muertos entre los artistas los invitados los embajadores lo mataron todos y luego intentaron también atacar el avión cerca del palacio por lo tanto había esa persecución de este ejército que debía defender la monarquía y cómo se convirtió en el enemigo de la monarquía y del país y si yo hubiese sido historiador hubiera escrito esa historia pero yo como novelista escribí o he querido contar esa historia a través de mi vivencia personal y lo que era muy interesante es ver cómo los pequeños elementos los suboficiales los cabos estaban impregnados por la ferocidad de Ufkir por ejemplo cuando yo llego a Al-Jabeb este cuartel ese campamento iba metido de civil y me recibe un tío de 1,90 que se llama suboficial Akka y que jugó un papel muy importante también de golpe de estado y este hombre era un bruto que venía también de Indochina que hablaba muy mal el francés y como decía mi hermano cuando me dejó y él mismo le dijo a mi hermano no se preocupe lo vamos a ocupar de su hermano no se preocupe no le va a faltar de nada mi hermano se fue pues no sé si muy tranquilo pero en cuanto se fue me dio un golpe en la espalda que me tiró al suelo jamás he recibido un golpe tan violento era digamos una caricia entre comillas del amigo me recogió por los pelos me levantó como si fuera una manzana y desgraciadamente tenía pelo muy largo en aquel entonces y me dijo vamos a hacer de ti un hombre enorme más que una mujercita y voy a empezar por arrancarte todos esos pelos eran las 2 de la mañana y ahí me veo de pronto delante de una pequeña sala que se llamaba un tata que viene de Indochina una especie de tienda una cosa así redonda con un suboficial que me estaba cortando el pelo como si estuviera cortando el pelo a un borrego en fin fue un recuerdo horrible y luego más tarde claro porque esa la educación Ufkir esa brutalidad la transmitió a ese pequeño bruto que era 1,90 y era una humillación permanente siempre en ese campamento los otros amigos estaban ahí y ellos también pasaban por esa brutalidad y con nosotros había 2 o 3 responsables políticos un comunista y un socialista bueno 2 socialistas y un comunista que eran responsables políticos en el movimiento estudiantil y ellos tenían una actitud por lo tanto política ellos se enfrentaban a eso con cierta fuerza personal pero yo no era un político yo hacía frente a todo esto con mi debilidad no más pero al mismo tiempo esta prueba que nadie conocía porque nadie hablaba de todo esto nuestros padres no saben dónde estábamos metidos les decían no están haciendo un servicio militar no había comunicación no había teléfono no había nada y el miedo que teníamos porque no sabíamos si íbamos a salir de ahí pero el miedo real que era una angustia compartida por los noventa y ocho es que no iban a desaparecer y un día vino un general que vino a vernos y nos dijo Argelia nos está amenazando Argelia es nuestra enemiga pronto le vamos a mandar a primera línea yo obviamente no tenía ninguna gana de llamar a Argelino por favor no era mi pasión ni mi misión matar los vecinos Argelinos pero entonces nos daban ese tipo de mensaje y pensábamos bueno pueden mandar al frente y matar no como si fuera pues daños colaterales y punto formaba parte de este maltrato de saber si íbamos a sobrevivir si íbamos a salir de ahí o no o cuál era nuestro futuro el papel de estos militares veteranos de Indochina porque comentabas antes que UFGIR era un subproducto de la colonización también en cierto modo estos militares utilizados como como fuerza de hecho que recuerdo haber leído esa biografía de UFGIR y que en ella cuenta que UFGIR y sus hombres se especializaron en operaciones de limpieza en el delta del Mekong es decir que eran especialmente especialmente duros como combatientes y esa es la gente con la que precisamente se encuentran esos 94 estudiantes creo que es este sargento en el que en algún momento os dice algo así como no sois como los chinos refiriéndose a los vietnamitas que es a los que él ha tratado en la guerra dice estos por lo menos eran más duros que vosotros vosotros no sois tan tan duros como ellos pero os voy a tratar como los trataba a ellos a los chinos refiriéndose con esa palabra a los vietnamitas hay algo en el libro que a mí me parece que es muy interesante que es la manera en la que en el recuerdo y también mientras lo está viviendo el protagonista enfoca este castigo que está recibiendo esta experiencia degradante creo que lo más degradante de todo quizá lo que más angustia cuando uno está leyendo el libro es un pequeño detalle el pequeño detalle de que los prisioneros están prisioneros y están sometidos a ese régimen de disciplina militar trabajos forzados instrucción militar amenaza de ir a primera línea pero quizá la tortura más sutil y más terrible es que eso no tiene plazo es decir es que nadie les ha dicho vais a estar aquí tres años vais a estar aquí cuatro años vais a estar aquí tres meses no no vais a estar aquí indefinidamente sin que se sepa cuál es el plazo de caducidad si es que ese plazo existe o si vais a estar aquí hasta que simplemente reventéis pero bueno en esa circunstancia por ejemplo el protagonista el narrador de la historia lee el Ulises de Joyce porque le pide un libro a su familia y su familia le pide que sea lo más gordo posible y el libro que le envía el hermano si no recuerdo mal es el Ulises de Joyce y el libro que tiene que leer a escondidas y libro que además le habla de una realidad muy lejana y en un lenguaje que admira literariamente pero que en buena medida no comprende no comprende el libro que está leyendo pero se encierra por la noche a leer ese libro que no está leyendo me interesaría que hablaras un poco de esa faceta que tiene esta experiencia de la forja de un escritor es decir en este encierro en esta humillación en este castigo el estudiante recibe la respuesta a su a su insubordinación o a su disciplina o a su osadía pero también se hace en buena medida el futuro escritor el que va a dedicar el resto de su vida a la literatura alguien que ya viene con esa vocación pero la que esta experiencia de degradación lejos de apartarle de su vocación literaria se la robustece todavía más si hay diferentes etapas sin duda primeramente cuando yo llegué a ese campamento no tenía ninguna vocación de ser escritor yo estaba terminando mi estudio de filosofía y tenía una pasión por la filosofía y la enseñanza de la filosofía por lo tanto yo quería ser un profesor de filosofía esto era mi pasión pero al llegar allí hubo dos o tres cosas fundamentales que me faltaban y que había constituido mi formación intelectual uno los libros la lectura yo siempre había leído desde muy pequeño yo iba a la biblioteca francesa en Tajero en FES y solía pedir dos libros por semana y que traía de cada jueves de jueves a jueves por lo tanto me faltaba la lectura otro era el cine porque tenía una pasión por el cine y había convencido a mis padres de considerar que el cine formaba parte de la cultura general y que yo tenía que ver películas con John Wynne por ejemplo y luego la música me faltaba también porque cuando uno está en un campamento eso no era una cárcel hay televisión de hoy en día ¿verdad? teléfono y demás no, no eso era un campamento donde no había ninguna huella de cultura y de inteligencia posible no había nada por lo tanto yo pensé teníamos derecho a un paquete cada seis meses por lo tanto yo pensé en vez de mandarme pasteles marroquí por favor mándenme lo más grande que encontré tenía sed de lectura empecé a leer este libro y no entendía nada de esa historia que se desarrollaba en Irlanda y no entendía lo leía pero no lo entendía no tenía referencias pero hice algo en aquel entonces muy extraño cogía el libro por cualquier página y me ponía a leer necesitaba leer qué más da si lo entendía no lo entendía si era una historia de policía y ladrones necesitaba leer dos o tres páginas a escondida y era ya extraordinario para mí y luego obviamente saliendo de ahí pues ya sí me puse a leer a este autor y lo conozco muy bien salvo que fuera de esto como estábamos ante esa incertidumbre acerca del futuro yo pensé tengo que dejar pistas y empecé a escribir poemas poemas un poco herméticos un poco difíciles para que en el caso que me quitasen estos poemas nada que no pudiesen entender nada y empecé a escribir sobre trozos de papeles cuando iba al café de los oficiales robaba algunas servietas o incluso digamos sobre los propios papeles que nos entregaban los médicos entonces yo escribía y escribía ahí había otra esperanza con esa receta por ejemplo cuando llegaba al invierno estábamos en Hermemont que era una escuela a 1600 metros de altitud ahí en donde nieva normalmente Marruecos y obviamente no había calefacción el campamento y no nos daban el permiso cuando salíamos al patio de poner las manos en los bolsillos y para no meter las manos en los bolsillos estábamos estábamos obligados de coser nuestros bolsillos cerrar los bolsillos pues yo sí lo hacía cosía pero introducía los poemas dentro de la funda del bolsillo esto lo hicimos durante dos inviernos y en cada vez que lo hacía yo llenaba precisamente los bolsillos de papeles que después cosía y cuando me liberaron la primera cosa que hice fue recoger todos esos trozos de papeles y lo puse un poco en orden y se lo di a un amigo que lo dio a Blatif Lavi que tenía una revista que se llama Le Souffre que era una revista maravillosa en aquel entonces y que más tarde va desgraciadamente a ser condenado a ocho años de cárcel por sus ideas pero digamos que saliendo de ahí yo mismo yo ya no era escritor pero sí que tenía esa pasión de la lectura y de la escritura y para ser escritor hay que haber leído mucho y publiqué esto y luego hubo el segundo golpe de estado y ahí ya pensé bueno uno no puede vivir en este país no se puede seguir viviendo aquí y entonces me fui me fui a Francia con los poemas y con la primera novela y así empezó mi carrera hay una cuestión que surge durante la lectura que surge considerando que esta es una experiencia de hace medio siglo que en estas últimas décadas has publicado muchos libros y sin embargo has esperado hasta este momento para recuperar esta historia para recuperarla además yo diría que de una forma efectivamente con un tratamiento literario pero con un tratamiento literario muy sencillo muy desnudo creo que de los libros que he leído tuyos este es el más breve el más sucinto el más sintético la pregunta casi es inevitable en estos 50 años has pensado antes en escribir esta historia y si lo has pensado ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? Bueno mi primera reacción fue olvidarlo saliendo de ahí yo estaba muchas cosas habían cambiado en mi vida yo recuerdo las primeras semanas cuando volví a casa yo no podía dormir en una cama y que me dormía en el suelo en la alfombra de la casa del salón mi madre no lo entendía me preguntaba ¿qué te pasa? tenía una relación extraña con la comida igualmente a veces ni comía o comía de una forma tan rápida que era algo insoportable yo me había convertido en otro ser pero al mismo tiempo no era triste ni quería vengarme no tenía rencor ni malos pensamientos solamente pensé bueno esto es Marruecos porque al mismo tiempo mi amigo Batislavi seguía en la cárcel y que solamente lo estaba por sus ideas pasó mucho tiempo y otros amigos que también estaban conmigo amigos fueron torturados en la cárcel y solamente por sus ideas y yo pensaba yo he pasado 19 meses en el campamento eso no es mucho y luego he preferido olvidar y luego apareció Mohamed VI en 1999 y este joven rey ha heredado un país donde no había nada un país que estaba abandonado y ha retomado el país en sus manos y le ha insuflado vida Mohamed VI ha hecho un trabajo extraordinario desde el punto de vista de infraestructura fijaros ese puerto de Tangier Med el mayor de África ha hecho autopista ha modernizado la condición de la mujer en fin cosas muy importantes y al mismo tiempo ha liberado el país de esta represión abriendo los dossiers de la represión con la instancia equidad y conciliación para indemnizar las personas que fueron víctimas de la represión bajo régimen de su padre por lo tanto este hombre ha hecho cosas extraordinarias y las jóvenes que hoy tienen 20 años les parece algo normal y yo quería decirle cuidado cuidado lo que a usted le parece normal está muy bien esa libertad que ustedes gozan hoy en día está muy bien pero si hace 50 años cuando yo tenía su edad esto es lo que pasó porque quizás hay que volver a la historia y contar para que la persona aprecien mucho más lo que tienen entre sus manos porque el país sin duda tiene problemas económicos de corrupción de pobreza de salud de educación no estamos en un país ideal pero yo quería mostrar lo que vivimos nosotros y lo que ellos viven estos jóvenes hoy en día porque hay una evolución del país y es normal de enseñar y hacerle incluso un homenaje a Mohammed 6 porque ha salvado el país porque si no hubiésemos quedado sobre las infraestructuras que hizo Hassan 2 esto sería un país muy subdesarrollado y yo empecé a escribir y me sorprendí una vez incluso dos o tres veces me atacaron personas que no militan y que no leen porque las que me atacan normalmente no me leen pero hacían como si me habían leído y se me dijo que yo había colaborado y que estaba sueldo de Hassan 2 y cosas horribles en fin ustedes ya sabéis con qué vulgaridad a veces atacar a la persona ni me he defendido y eso se quedó ahí en mi mente durante mucho tiempo y al final pensé voy a contar mi historia y lo que es extraordinario es que me parecía que me había olvidado de todo y finalmente cuando empecé a escribir mi memoria impresionante volvió de golpe y me puso frente a frente a los olores a el ambiente los ruidos es extraordinario escribí este libro me tardé mucho en escribirlo porque quería hacerlo o quería hacer de él un texto directo simple sin filatura ni flores ni corona pero diciéndole las cosas hasta el punto que un periodista en Francia me dijo es un libro uno se pregunta si es un libro escrito por un niño o por un escritor me dijo tan naif parece pero es verdad que he trabajado mucho para desnudar las cosas y decirlas sin resentimiento sin odio pero decir las cosas tal como habían ocurrido si sorprende en un viaje tan atrás en el tiempo la cantidad de detalles la vividez de los detalles y yo no sé yo en algún momento en algún momento también haciendo la lectura me parecía que era un testimonio interesante para aquellos que hoy tienen 19 20 años y que viven en contextos muy distintos del contexto del protagonista mencionabas lo diferente que es la situación en Marruecos ahora de la de aquellos años pero también podemos aplicarlo a otros lugares incluso a este propio lugar donde estamos ahora mismo donde la situación no solo es muy diferente de la de hace 50 años sino incluso de la de hace 30 años no sé ahora mismo por cierto si en Marruecos el servicio militar sigue siendo obligatorio me lo estoy preguntando mientras hablo o es voluntario acaban ahora mismo de instaurarse de nuevo hace apenas unos meses y va a arrancar de nuevo este servicio militar por lo tanto bueno eso es otra cosa hay que decirlo el servicio militar como se ha pensado ahora era para dar una especie de servicio cívico y militar al mismo tiempo a una juventud que está un poco perdida o que incluso está bajo el riesgo de escuchar lo que reclutan los islamistas que reclutan a la persona y ellos insistieron mucho porque alguien lo dijo oye eso no puede ser que sea otra vez el castigo de Tahar Ben Yeloun y han dicho no, no, no como el libro apareció el año pasado en febrero y yo se lo mandé a su majestad que me escribió una carta muy bonita pero y pienso que se ha pensado a restaurar este servicio militar pero que no lo sea como lo que fue para nosotros un castigo sino un acto y una participación a la educación civil y militar de la juventud de hoy en día y de hacer verdaderamente este principio este mestizaje social que permite servicio militar y lingüístico porque hay bereberes y de otra etnia espero que eso será así y que será algo que aporte una nueva cultura a esta juventud pero obviamente si se convierte en lo que yo he vivido sería un escándalo pero no creo que sea así yo creo que está muy bien que se instaure de nuevo el servicio militar lo mismo que se va a hacer en Francia porque es un medio de aprender la autoridad la disciplina pero también aprender la diferencia que todos somos diferentes y hay que vivir juntos y hay que respetarse los unos con los otros lo decía porque aquí teníamos un servicio militar obligatorio ahora no lo tenemos el joven español de 19 años no tiene la experiencia militar en su horizonte salvo que la quiera elegir y quizá la lectura de este libro pues es una manera de acercarse a lo que representa ese sacrificio yo no sé aquí hay también un debate en torno en fin pacífica la retirada del servicio militar obligatorio pero de vez en cuando alguien plantea eso mismo que eso mismo que tú comentabas el hecho de que el servicio militar aparte de su dimensión de instrucción militar tenía ese esa faceta de mezcla de personas de muy distintas procedencias de muy distintos niveles sociales en el caso de Marruecos lo mencionas en el libro pues la gente del norte la gente del sur la gente del campo la gente de la ciudad representando diferentes culturas aquí hay quien dice que no era del todo malo y que a lo mejor hemos perdido algo eliminando esa experiencia ¿no? de mezcla y de conocimiento de otras realidades que tenía el servicio militar dirías aunque la experiencia que cuenta el libro es dura es degradante es permanentemente desagradable para el autor dirías que hay algo de positivo en esa experiencia militar por tu parte incluso con lo terrible que fue según lo cuentas aquí no la cuestión no no el aspecto positivo no se vive en ese momento es el hecho simplemente que mi resistencia fue espiritual de la mente y que quizás me hice escritor porque pasé por ahí y como decía Jean Genet de cada obra tiene que haber un drama y mi drama no fue tan horrible en la medida en que yo salí con salud cuando algunos de nosotros incluso dos se volvieron locos tras esa experiencia tan dura y ya perdí la pista de lo que eran en aquel entonces estaban en un hospital de Salé al lado de Rabat y otros siguieron otros recorridos pero pienso que una prueba sea cual sea para en cualquier sociedad de España Francia Marruecos donde que sea siempre hay que intentar sacar un aspecto positivo es evidente que probablemente nunca me hubiese hecho escritor si no hubiera conocido esta experiencia y esa prueba y esa privación tan dura de libertad y el amor que tengo hoy por la justicia y la libertad proviene de ahí porque he conocido que era ser privado de libertad ser humillado ser golpeado recibir golpes bofetadas es algo que enseña al ser humano a saber dónde se encuentra y con quién y eso es muy importante porque finalmente la brutalidad humana es tan ordinaria y tan práctica que se olvida y se piensa que los animales son aún más brutos y brutales que los seres humanos pues no ellos son mucho más amables que los seres humanos y no hay que decir que el hombre es un lobo entre para sí mismo porque el pobre lobo no ha hecho nada pero nunca hemos visto animales reunirse para poner en marcha una estrategia para fabricar una bomba o municiones que se va a lanzar luego y se va a mandar por miles proyectiles y que años después de la guerra un niño jugando puede pisarla y explotar solamente los seres humanos son capaces de pensar eso los animales nunca se reunieron pensando que vamos a eliminar los monos por ejemplo jamás ¿verdad? por lo tanto los leones acaso atacan a alguien si no tiene hambre si le dan de comer ¿por qué va a atacar? por lo tanto es esta visión que nos ha inculcado como que los animales son salvajes son susceptibles de ser feroces y ya no hablo de los animales domésticos obviamente está toda la ficción pero los animales no son animales brutales o brutos la verdadera brutalidad lo hacen los seres humanos fijaros lo que pasa ahora mismo en Siria ¿cómo es posible que se pueda destruir todo un pueblo porque señor Bashar Assad le han protestado algunas acciones es alucinante por lo tanto hay que poner la cosa en su sitio y respetar los animales y desconfiar del hombre bueno al final del libro hay unas líneas que no me resisto a leer porque creo que expresan ese aprendizaje derivado de esta experiencia dice el narrador de todos modos no hay más que una opción admitir la muerte y no dejar de lado las dichas que ofrece la vida intentando no avergonzar a nuestros semejantes no humillar jamás a la inteligencia y a la conciencia del mundo protegerse a uno mismo para no extraviarse entre el ruido y el bullicio de la época mantengo la mente alerta y dispuesta a recibir a aprender porque como dice Nietzsche volvemos a iluminarnos y Zaratustra añade los pensamientos que se acercan con pasos de paloma son los que gobiernan el mundo bueno pues muchas gracias no sé si alguien quiere participar en la conversación Lorenzo muchísimas gracias a usted por su esta conversación que me ha llevado tan lejos muchísimas gracias a usted gracias tenemos unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervenir en esta conversación bueno entonces he sido maravilloso que debe hablar perfecto Olga aquí no sé si le puede acercar un bien yo quisiera simplemente agradecerle este libro muy pocas personas escriben y denuncian y denuncian lo que ha denunciado que son los derechos de ser humano en algunos países y ese valor de escribir este tipo de libro yo le quiero agradecer personalmente muchísimas gracias muy buenas noches solo una pregunta breve y me gustaría que me respondiera de donde saca usted de que el servicio militar obligatorio es educacional yo lo he hecho y si era educacional ideológicamente si usted mira ahora mismo a Europa todos los partidos de derecha están pidiendo que se haga el servicio militar obligatorio a mi no me favoreció en nada gracias si pero yo he dicho yo he dicho que el servicio militar debería ser un lugar de educación cívico y militar para aprender a vivir juntos claro que la forma en la cual se ha hecho por parte del ejército es absurdo pero el principio digo bien debía ser algo que pudiese dar una formación formar la juventud para que sepan que hay un mestizaje social y en Marruecos por ejemplo y tenemos mucha gente que viene del campo gente bereber árabe del norte del sur de la ciudad es muy interesante reunir para hacer cosas positivas e inteligentes no para hacer ni ejercer los maltratos por supuesto buenas noches buena pregunta la pregunta es la primero agradecerle el libro ha sido una lectura fluida y me ha agradado mi pregunta es hasta que punto esa recreación literaria que le ha preguntado está llena de tópicos porque casi todos los todos los presos de alguna ideología recurren a la música al cine o a la lectura y segunda usted nombra cuatro películas que tienen unas connotaciones cada película Las Buenas Verdes Condesa Descalza La Colina y por último cuando usted directó el cineforum El Gato Pardo me gustaría que me dijera un poco si me lo puede explicar Bueno la película La Colina de los Hombres Perdidos que cuenta un poco la misma historia que eran soldados que se debían reeducar y luego mi cabeza era otra cosa como yo necesitaba y tenía hambre de películas pasaba en mi mente algunas escenas de la noche de la iguana con Eva Garner y Richard Burton porque yo había visto esa película mi memoria me traía algunas imágenes de Eva Garner y de Richard Burton luego estaba la película creo de Bergman y de personajes como este pero lo importante para mí es que yo conseguía interiorizar las imágenes y pasarlo en mi mente como si fuera una sala de proyección y lo mismo para la música y las canciones o poetas o poesía de Aragón cantado por Leo Ferri por ejemplo eso es lo que para mí era importante Buenas noches por aquí quería aquí soy amigo Alejandro quería comentar la sorpresa que ha supuesto pensar en una juventud marroquí de pelo largo de escuchando música pop nos preguntamos ahora tanto tiempo después qué fue de esa juventud marroquí si fue erradicada completamente con aquella represión y si podría volver a darse esa juventud o si se está dando y no es tan visible o los tópicos orientalistas no nos dejan verla bueno bueno ha habido un movimiento político de extrema izquierda que se llamaba adelante y otro movimiento que se llama 23 marzo muy progresista y de extrema izquierda ha habido también una especie de deriva hacia los partidos tradicionales el partido comunista socialista incluso algunos de derecha por tanto esa juventud ha salido un poco en todas las direcciones y ha habido un cierto repliegue sobre sí mismo y esta juventud de la que habla se ha diseminado y no ha constituido un núcleo significativo para Marruecos de los años 60-70 y esto lo que tenía de particular en este campamento donde yo estuve es que éramos 94 pero no constituíamos una especie de clase o de categoría aparte es decir que había había solidar entre nosotros pero estábamos juntos no éramos amigos ni compañeros nos pusieron juntos y es algo que hemos sufrido mucho los unos y los otros de encontrarnos con personas que no habíamos elegido estaban ahí hablábamos un poco del futuro en esta circunstancia pero había una mezcla también entre los intelectuales los que ya eran estudiantes que habían terminado sus estudios y otros que eran simples obreros o incluso estudiantes de primero o de segundo por lo tanto esa juventud no dio lugar a muchas cosas y lo que quizás va a reemplazar la música occidental es un grupo excepcional que se llama Nasser Iwan que empezó en los años al principio de 70 y que revolucionó la música barroquí que era una música centrada sobre lo que hacía en Egipto o muy popular en Egipto al menos y de consumo interno pero el grupo Nasser Iwan para nosotros eran los Beatles porque eran revolucionarios en su momento y tenían letra estupenda poemas magníficos y eran poemas que provenían de la vida de los barrios populares y que hasta hoy en día constituyen los pioneros de la nueva música marroquí que dio lugar más tarde obviamente al rap y otros movimientos pero esta juventud es cierto que se individualizó cada uno por su lado y no sé yo me fui a Francia otros se quedaron en Marruecos algunos hicieron fortuna en el turismo otros desaparecieron en fin es bastante curioso porque vivimos 19 meses juntos pero no hemos mantenido ningún contacto yo diría incluso ni tan siquiera sin complicidad no hubo complicidad entre nosotros por lo que vivimos Hola buenas noches y encantada de haberle escuchado quisiera saber bueno creo entender que usted estudió psicología luego en Francia y quisiera preguntarle que habiendo tenido el conocimiento de esta brutalidad humana que es similar tanto en Oriente como Occidente que es lo que usted ha aprendido sobre el ser humano y que fortalezas a las que se agarró usted para no acabar loco como algunos de sus compañeros para filosofar sobre la condición humana sí ya bueno como yo fui lector de Camus de Nietzsche y de Sartre también yo tenía unas pequeñas ideas sobre la humanidad y mucho más tarde yo descubrí también los textos de Sanford de Sihro y de Kaguigar y me doy cuenta verdaderamente que con el tiempo tuvimos mucha suerte nosotros mucha suerte porque cuando se lee lo que ocurrió en el momento donde yo nacía yo nací en el 47 justo después de la guerra la segunda guerra mundial fue de un horror completo donde las personas se entremataron por millones pues yo pensé hemos tenido suerte hemos tenido suerte de escapar a esto y también otra cosa es que soy una persona muy desconfiada desde entonces desde los políticos particularmente los políticos y también desconfío mucho respecto al ser humano lo que no significa que mi desconfianza me sirva yo a veces soy desconfiado pero sigo confiando y después lo lamento porque me equivoco pero bueno creo que he mantenido una cierta ingenuidad y me dedico desde hace muchos años únicamente a la escritura a la pintura también y pienso que voy a hacer lo que mejor se me da y por lo tanto no soy capaz de iniciar un movimiento ser un líder o de arrastrar conmigo personas soy incapaz para nada es mi vocación ni son mis competencias pero me desconfío mucho de la humanidad en general y de forma teórica pero en el fondo me gustan la gente y me dejo llevar también y me toca muchas veces el corazón sin duda hola buenas tardes hola buenas tardes mire habla de usted del régimen sirio de Bashar al-Assad en la desestabilización de la zona pero que vinculación o que papel le considera que tiene el estado islámico el terrorismo con capital extranjero en la desestabilización de toda la zona para evitar regímenes laicos y pro comunistas que al final es lo que les está molestando yo no soy comunista pero creo que ha hecho usted un análisis muy poco ecuánime intelectualmente poco poco ecuánime sobre lo que está pasando en la zona entonces me parece que un intelectual el análisis debe de ser completo y no se ha quedado y entonces me gustaría saber que papel cree usted que está jugando en la desestabilización de la zona todo el estado islámico financiado entre otros por Arabia Saudí amigo del régimen de Marruecos muchísimas gracias bueno a ver primeramente no era el tema de este encuentro yo he citado Siria para decir y lamentar una vez más en qué se ha convertido este país ha sido destrozado por la familia Al-Hassad con su padre en primer lugar y luego después con el hijo que son dos auténticos monstruos pero no era para mí ni en mi mente encontrar cualquier pequeña excusa para disculpar a los islámicos o islamistas que han sembrado el mundo del terror pienso que para ser completo haría falta por lo menos dos horas de conferencia pero voy a darse en breve hay que volver a la guerra del Golfo a la intervención americana de Bush en Irak una intervención absolutamente ilegal no autorizada por las Naciones Unidas basada en mentiras y por el odio de todo lo que es árabe y musulmán y la forma en la cual el ejército americano ha destrozado Irak el ejército el pueblo y ha instaurado en ese país y ha dado nacimiento a Daesh o Isis que es el que son los extremistas que se ha convertido en la central del terrorismo internacional donde se han matado muchísimos musulmanes y occidentales por lo tanto este islamismo este terror islámico se ha financiado y creado por Arabia Saudí por Qatar por gente desconocida también y se ha dicho y se sigue diciendo pero hoy en día nos encontramos en una situación mucho más grave que todo eso el mundo árabe musulmán o árabe el mundo árabe mejor dicho está en un estado de desolación y de destrucción terrorífica vean Siria ya no puede expresarse Irak a pesar de la presencia de un gobierno shiita también es una cuna de terrorismo internacional Libia no existe porque no es ni un estado son un conjunto de tribus Argelia se encuentra también en un estado no sé ni ya ni cómo llamarlo no se sabe muy bien lo que ocurre allí Marrueco intenta desarrollarse como sobrevivir como puede con un país al lado que no hace más que buscar pelea y que ponen entera de juicio su integridad territorial Túnez intenta hacer algo pero siempre está amenazado por los salafistas que de vez en cuando lanzan una bomba en un centro turístico Sudán pues se matan y se muere de hambre Egipto con 90 millones de seres humanos hay miles y miles de jóvenes que están en la cárcel por sus ideas por tanto el mundo árabe está en tal estado que es patético pero todo eso proviene lo digo de una traición absoluta de varios países que no han tenido pero de verdad ningún sentimiento de unidad ni de solidaridad ni árabe ni musulmana por tanto estamos en un contexto terrorífico y hoy en día en occidente decir que yo soy musulmán casi es una provocación es una agresión y no hablemos ya de Estados Unidos donde un iraníno puede ni tan siquiera entrar por ejemplo por lo tanto lo que los que pagan la factura son los trabajadores inmigrantes musulmanes que están en Europa hoy en día maltratados insultados a diario por hombres políticos de derecha o de extrema derecha le llaman terroristas invasores y esta es la realidad actual del mundo árabe musulmán y donde hay varios millones de seres que viven bajo esas condiciones en Europa una última pregunta y la hacemos desde aquí desde Tres Culturas llevamos 10 años promocionando la literatura hecha en el Mediterráneo usted en su libro hace un alegato a la literatura y hemos hablado durante todo el encuentro de ella encuentros como este entre escritores y entre lectores escritores con los lectores y el tres festivales que vosotros dos estuviste ¿crees que son necesarios en estos tiempos tan convulsos? Por supuesto es evidente la cultura es lo que va a salvar el mundo no son las finanzas no es Wall Street no es el capital es la cultura es la poesía es la música es la literatura es el cine es la creación es el arte eso es lo que nos va a salvar porque finalmente si ponemos toda nuestra alma y cuerpo en manos de los traders de los fondos de inversión de Wall Street ¿en qué nos vamos a convertir? monstruo que produce un dinero virtual que ni existe arruinando familias por millares es una locura mi obsesión siempre ha sido el decir que la poesía salvará el mundo siempre que la poesía pueda existir y ser oída y vivir yo creo que la fundación tres culturas es muy importante en la medida en que es abierta abierta sobre tres culturas al mínimo porque cada uno de la cultura hay otra subcultura si ya solamente cogemos la cultura marroquí está la judía la bereber dentro la sufí la mística y demás ¿verdad? hay varias culturas en una cultura pero es lo que nos va a salvar y una fundación como esta es la que debe mantenerse resistir y espero que los próximos responsables políticos de esta región sabrán mantener este lugar tan importante el que ha construido Marruecos y ha ofrecido a España es extraordinario encontrarse aquí precisamente con todo el artesanado marroquí cada pieza ha sido puesta mano a mano pieza por pieza es una maravilla pues es la prueba que podemos hacer intercambios y eso es la cultura vivir juntos y compartir un momento en un lugar arquitectónico y decorado por artesanos de fe pequeños artesanos anónimos que nadie conoce pero que son grandes artistas por lo tanto la fundación Tres Culturas debe no solamente existir sino seguir y desarrollar aún más reencuentros porque es lo que permitirá que nos muestra que seamos civilizados el encontrarnos el hablar el compartir podemos compartir palabra pero también aceite de oliva o cualquier alimento terrestre esto es lo que hace grande el Mediterráneo y por eso el Mediterráneo no tiene igual en el mundo porque el Mediterráneo ¿qué es? son los debates la disputa las discusiones las lágrimas las risas y esto el cielo abierto y delante de todo el mundo somos personas sensibles nos gusta tocarnos abrazarnos porque somos seres humanos que necesitamos de los demás gracias bueno pues llegamos así al final de esta conversación quiero agradecerle a la fundación al instituto francés a Tahar Benjolun su presencia y me gustaría añadir a lo que ha dicho él que así como en términos sociales políticos y económicos tenemos fronteras 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 barreras 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 en la cultura pero no tenemos más barrera la cultura literaria que el idioma y afortunadamente tenemos traductores con lo que quiero recordar también el papel quería agradecer el papel de la intérprete y recordar el papel también de Malika Embarek que es la que permite a quienes no entiendan francés leer este libro en español muchas gracias con lo que no puedes ver todo Le temps va, tout s'en va L'autre qu'on adorait